del trágico final de la gimnasta estadounidense, que podemos considerar incluso peor que el final de Lina Mukina. Te contaré un poco de la historia de Julissa Gómez. Durante la competencia, Julissa se clasificó para la final de salto, pero del calentamiento no pasaría. El salto que tenía que realizar era el Yurchenko, un elemento ejecutado por primera ocasión en 1983 por la gimnasta de la Unión Soviética Natalia Yurchenko. Podemos encontrar un accidente lo más parecido al que le sucedió a Julissa es el siguiente. La gimnasta del video es la japonesa Mijo Shinoda. No existe registro videográfico sobre el accidente. El accidente de Julissa no dejó indiferente al mundo de la gimnasia y mucho menos a su entrenador. Tras el accidente de 1988, comenzaron a tomarse más medidas de seguridad para los atletas, incluso llegando a la intención de querer prohibir la entrada de Yurchenko, porque Julissa no había